El hombre que asesinó a Eduardo Escobedo alias el mago ya fue identificado como Guillermo de Los Ángeles de 47 años de edad. Guillermo había salido de la prisión apenas hace dos años después de ser sentenciado a 10 años de cárcel por el delito de distribución de metanfetamina. Se le dio su libertad a tan solo dos años de su sentencia por razones compasivas ya que sufría de problemas médicos y estaba sobrepeso, poniéndolo en alto riesgo durante los tiempos de COVID. Antes de que sucediera la balacera a las afueras de una yarda de tractocamiones, se especula que hubo un altercado dentro del antro que lleva por nombre Amanecidas. Entre una lluvia de balas cayó abatido el mago al igual que Guillermo, su asesino, ya que gente de El Mago también respondió a balazos logrando abatir al agresor. También quedaron heridos de bala tres otras personas, incluyendo un hijo de El Mago. Cabe mencionar que en días recientes Guillermo había subido varios videos a sus redes sociales en las cuales seguido se le miraba en el antro donde se suscitaron los hechos. A través de sus redes sociales se puede dar cuento uno que Guillermo era pandillero perteneciente a la pandilla Wilmes 13 y por apodo le solían decir el Candyman. Se desconoce quien más estuvo involucrado en los hechos. El Mago. 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 Gracias.